Bueno, y en los últimos días, la gran discusión en Argentina son los niños. ¿Qué pasa con los niños? ¿Se puede habilitar que los chicos salgan y se puedan entretener por una hora, por dos horas, por un determinado lapso de tiempo y de espacio? ¿Por qué? Porque llegan mucho tiempo encerrados en sus casas, o por lo menos la mayoría de ellos, y esto, sin lugar a dudas, que a los chicos los está afectando. La gran discusión es, ¿se puede flexibilizar la cuarentena con los niños? ¿Por qué? Porque si bien a ellos no les es tan complicado el contagio del COVID, lo cierto es que son transmisores y pueden contagiar a personas adultas, adultos mayores en sus hogares, y eso puede complicar la situación. En realidad, por este tema vamos a hablar con Manuel Santamaría, que es director de los derechos del niño, de la niñez y la familia. Manuel, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes, Laura, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por atendernos, porque la verdad es que este tema, venimos hablando hace bastante tiempo de este tema, pero no tenemos, bueno, de hecho a nivel país no hay nada concreto. La primera pregunta que le quiero hacer es, si es conveniente que los chicos salgan por el contagio que pueden llevar a sus hogares, una vez si tienen COVID, a los adultos mayores, a los ancianos incluso, y la otra pregunta que me da vuelta todo el tiempo es, ¿qué pasa si un niño se contagia? ¿Cómo hacemos para tenerlos durante 15 días en una habitación, porque no pueden estar en contacto con el resto de la gente de la casa? Bueno, creo que tocaste puntos que son fundamentales. Y en esos dos puntos que acabas de citar, se basan todas las estrategias a nivel nacional y provincial para poder mantener el aislamiento como lo estamos manteniendo en este momento. En realidad, aunque los niños no son necesariamente la población de riesgo, sí la población es un grupo etario que por los movimientos que tiene, por su inquietud y por la cantidad de, tocan cosas y demás, son sí agentes transmisores del virus, y por eso hay que tener muchísimo cuidado. En mi opinión personal, cualquier espacio que se brinde a los niños para que puedan recrearse tienen que ser espacios controlados con adultos pertenecientes al grupo familiar exclusivamente, así de esta manera no toman contacto con posibles agentes portadores del virus. El Secretario Nacional de Niñez había planteado la posibilidad de que sean los niños y los primos en que puedan tomar nuevamente la calle, digamos, que puedan salir y que puedan tener lugares de esparcimiento. Creo que sí, es una población que necesita, por su desarrollo psicológico, por su condición de no necesariamente comprender el alcance que tiene esto, necesita espacios donde puedan recrearse y jugar. No necesariamente tener contacto con personas ajenas a su grupo familiar, pero sí desarrollar actividades recreativas, lúdicas, que puedan permitirle desahogar toda su energía y desarrollar su creatividad. Esto creo que es fundamental para ellos. Manuel, ¿qué reacción puede tener en la mente de un niño esta situación de cuarentena, que llevamos más de un mes ya? ¿Cuál es la condición emocional? ¿Qué le puede producir emocionalmente a los niños? Bueno, yo no soy un especialista en el tema, pero tengo contacto con ellos. Estoy rodeado de un equipo de expertos, psicólogos, psicopedagogos, estimuladores tempranos, y por eso hemos habilitado una página web para consultas. Específicamente a tu pregunta, un niño puede ver, ha agravado algunas condiciones, como por ejemplo el niño que está sobreprotegido. El aislamiento es una de las condiciones que viene a fortalecer esas conductas que en algunos casos hemos estado tratando nosotros en los centros de desarrollo infantil con nuestro equipo. Entonces un niño que está sobreprotegido, una situación de aislamiento, viene solamente a solidificar este tipo de conductas. Los niños necesitan mantener contacto con otros niños porque necesitan desarrollar sus códigos de comunicación y de conducta con sus pares. Yo creo que, a pesar de que nosotros estamos en una cuarentena, esta cuarentena no ha sido una situación de total y absoluto aislamiento porque hemos tenido, afortunadamente, las redes sociales como medio en los que los niños han podido mantener contacto con otros familiares, con sus señoritas, con las señas del jardín o de la escuela, con otros amigos, y esto ha, de alguna manera, molestado lo que podría ser en otros tiempos una situación muy crítica. Las redes sociales nos han ayudado muchísimo en este sentido, y es lo que nosotros estamos observando a través de los trabajos que están realizando nuestros niños y niñas que asisten a nuestro centro de desarrollo infantil. Nosotros poseemos 32 centros de desarrollo infantil distribuidos en toda la provincia que atienden a niños de 45 días a 4 años. Ellos nos han estado enviando videos de los trabajos que están realizando y se ha podido mantener este contacto con ellos. Creo que es fundamental para el estado anímico del niño mantener contacto con otros, seguir jugando, porque es parte de la etapa. El juego es el que le permite el proceso de socialización y poder ir aprendiendo conductas que van a permitirle interactuar en el medio social. Entonces, en este caso han sido los adultos que conviven con el niño los que han tenido que mantener el juego como parte de la rutina para evitar conductas atípicas. Sin embargo, hemos ya tenido algunos casos en los que hemos recibido consultas por este tema. Eso te lo iba a preguntar, Manuel, porque los otros días leía a una maestra que decía que los chicos en este momento tienen que aprender lo que puedan y los padres tienen que asegurarse de que estén contenidos, dejarlos en libertad, una libertad controlada, por supuesto, y no atosigarlos con la tarea, porque el niño hoy no tiene que sentir la pesadez de tener que estudiar con una situación que ya de por sí es pesada, que eso les va a tocar a ellos. Pregunto esto porque se habla de mucho maltrato, maltrato en muchas familias de los niños, hacia las mujeres, de este tema. ¿También tuvieron noticias ustedes? Nosotros afortunadamente no hemos tenido tantas demandas en relación al maltrato, a maltrato infantil específicamente, pero coincido con esta docente en el hecho o en su opinión de que hoy no hay que atosigar al niño con tantas tareas y con tantas actividades, porque precisamente está viviendo en un contexto muy restringido y la tarea, si no es vista como una actividad placentera, viene a sobrecargar el componente psíquico del niño. Entonces, si la tarea que realiza no es una actividad placentera, creo que no debe predominar dentro de la rutina del niño. Coincido en esto también. Creo que tenemos que, y esto es un desafío para los adultos, tenemos que buscar maneras divertidas de que el niño aprenda. Y tenemos que también distinguir de qué niño estamos hablando, de qué etapa, de qué grupo etario estamos hablando. Tenemos la primera infancia, que es hasta los 5 años, después tenemos a los niños de 5 a 10 años, y bueno, cada uno de ellos va teniendo necesidad diferente. Y creo que ahí es donde el adulto también puede consultar con especialistas que están en las redes. Nosotros tenemos una... Nosotros ponemos precisamente para eso a disposición una web para que tomen contacto en forma directa, en tiempo real, con psicólogos, psicopedagogos, estimuladores tempranos y trabajadores sociales para que puedan hacer consultas acerca de cuáles son las mejores maneras o cuáles son las mejores actividades que pueden desarrollar con los niños y ver, digamos, cuáles son los aprendizajes fundamentales, porque realmente hay otros que pueden esperar. Estamos en una situación completamente atípica, no vivida por nuestra generación, entonces es de alguna manera una situación nueva para todos. Manuel, muchísimas gracias. Seguramente vamos a seguir hablando de este tema, sobre todo cuando se permita a los chicos salir, pero muchísimas gracias por estos minutitos. Muy amable. Laura, te agradezco muchísimo. Quería solamente comentar que tenés una página web disponible para este tipo de consultas y para que puedan ponerse en contacto con especialistas si así lo requieren. Muy amable. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Lo teníamos ahí a Manuel Santamaría entonces, director de los derechos de la niñez y la familia.